Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas. Que tenemos en Telemedellín, martes y miércoles a las 9 de la noche y que tiene retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy nuestro invitado muy especial, llevábamos varias semanas sin verlo, ya vimos que reapareció la semana anterior y por eso está hoy en nuestro set, vamos a conocerlo gracias a la música de Caneca. Hola Marcela, buenas noches a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro y de Telemedellín que hasta ahora nos ven en Colombia o a través de la señal de Internet en cualquier parte del mundo. Y el invitado, claro que lo vamos a presentar. Camilo Zapata Wills, bienvenido sea usted, yo les voy a presentar al director del Dagred, hoy vamos a hablar de riesgos para que esté preparado, hablaremos de su vida y su nuevo motilado. Hombre Caneca, muy buenas noches Marcela Caneca, aquí nuevamente regreso. Cuatro meses de ausencia, como lo decía, yo estuve incapacitado por un accidente y bueno, aquí nuevamente al frente de esta gestión de riesgo de ciudad que tanto me gusta. Al frente del cañón y de eso vamos a hablar, de esos meses de licencia, donde por cierto no paró de trabajar porque nos consta todo lo que hizo y también de la vida privada, de quién es él, qué ha hecho y cómo está la situación también de riesgo de desastres, de detección de riesgo de desastres en la ciudad. Vamos a conocer un poco más, además de la música que nos trae Caneca, que nos hace evidente su nuevo look, que se quitó muchos años de encima. Vamos a conocer un poco más acerca de nuestro invitado, así es, él es Camilo Zapata Wills, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, esto es Dagred, él es administrador de empresas de la Universidad de Medellín, director del CINPAD en la Alcaldía de Medellín entre los años 2008 y 2012, coordinador de emergencias también del Metro de la Ciudad, ha sido socorrista voluntario por más de 20 años. Su participación ha sido destacada en emergencias, por ejemplo, recordamos la del terremoto en la zona cafetera y otras tantas operaciones de búsqueda y rescate en diferentes sucesos ocurridos en Antioquia desde el año 1997. Otros datos vamos a tocar durante esta hora del programa, adora a su hija Isabela, hermosísimo el nombre, colecciona todo lo que ella le obsequia, es apasionado, además de los temas de rescate por los viajes, vamos a ver hasta dónde lo ha llevado esa pasión, y aunque ni él mismo lo crea, dicen fuentes muy cercanas que baila muy, muy bien. Bueno, lo del baile lo pongo en duda, pero bueno, si eso dicen. De resto, toda una descripción muy general de lo que yo he hecho, apasionado por este tema de la gestión de riesgo. Yo creo que, y hablando mucho, yo empecé, que yo tenga recuerdos desde el año 96, oficialmente en un grupo de socorro, un grupo de socorro de la ciudad que se llama el Grupo BRAC, Busca y Rescate Aeronáutico de Colombia, especializado en desastres aéreos. En el 96 ingresé a este grupo, pero empecé en este cuento, en el colegio. En el colegio había un grupo que no eran los Boy Scout, ni tampoco eran la Cruz Roja, era un grupo especializado como en logística o emergencias. Yo estudié en el colegio San Ignacio de Loyola, y ahí trabajé. Me acuerdo que hace muchos años, en el sector del colegio, ahí por el estadio, estalló una casa, tenía como un laboratorio, creo que era el tema. Sí, sí, cerca de la calle Colombia. Bueno, entonces yo reaccioné, porque estaba en este grupo, éramos cuatro o cinco como esos de este tema. Desde esa época, desde la época del colegio, estoy como metido en este cuento. Muchos años. Bueno, Camilo, empecemos por comentarle a la gente que en la ciudad de Medellín hay un departamento que ayuda a prevenir los riesgos, los desastres, todo esto que es el DAGRED, ¿sí? Pero, básicamente, ¿qué es lo que hace el DAGRED? O sea, el ciudadano de a pie que nos está viendo por primera vez y dice, bueno, DAGRED, ¿ves? Yo no sabía que eso existía. ¿Qué hace el DAGRED? Bueno, lo primero es decir que el DAGRED es el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo. La gestión de riesgo no es solamente, como creemos, la atención de emergencias. Es una parte muy importante de lo que hacemos, claro que sí. Y en Medellín, sobre todo, toma más valor cuando tenemos un cuerpo oficial de bomberos. 101 años de historia, eso para nosotros nos da, primero, garantía de respuesta. Tenemos esa fortuna que tenemos un cuerpo oficial, son servidores públicos para atender emergencias. Pero no nos quedamos ahí, la gestión de riesgo va más allá, es la identificación de los riesgos, es la preparación de comunidades e incluso nosotros para las situaciones de emergencia. Es como la palabra gestión del riesgo, como gestionamos las condiciones de riesgo de nuestra ciudad. Y ahí hacemos un trabajo muy grande. Nosotros hacemos trabajo desde la identificación con el Plan Municipal de Gestión de Riesgo, hacemos trabajo comunitario llevando esta información para que la comunidad de la base conozca los riesgos de su entorno, que ayude y que se prepare y se forme en cómo identificar también los riesgos. Es que siempre hemos dicho que la gestión de riesgo empieza por cada uno de nosotros. Entonces, la ciudad hace un trabajo, pero soy yo el que me tengo que preparar, el que tengo que identificar los riesgos de mi entorno, de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, del desplazamiento. Pero también hacemos trabajos cuando identificamos situaciones de riesgo y podemos intervenir con obras de mitigación, con estudios para identificar esas posibles situaciones de riesgo y cómo las intervengo y cómo las corrijo. Ahí hacemos obras en diferentes zonas de la ciudad. O sea, hacemos mucho más allá que la sola atención de la emergencia. Es la más visible, sí, pero hacemos mucho más. Precisamente queríamos hacer esa propuesta de desarrollo del programa de hoy y es vamos a recordar un poco a los televidentes cómo fue esa emergencia dura que se tuvo hace cuatro meses en donde muchas personas salieron lesionadas, entre ellas el propio director del Dagred, contarle un poquito a la gente qué fue y bajar algunos mitos que hay sobre ese día, luego mirar un poco sobre su vida y finalmente tener ese contacto con los televidentes a través de numeral punto de giro TM sobre todos los riesgos posibles que hay en la ciudad de Medellín, las preguntas que los televidentes tengan y cómo se llevan a cabo desde el departamento. Contemos qué fue lo que pasó en el centro ese día del incendio. Marce, yo lo resumo. Yo, primero, que me acuerdo completamente de ese día. Yo no perdí conocimiento en ningún momento. Entonces, tengo plenamente recuerdo de todos los momentos desde el mismo llamado que se hace desde el módulo de emergencias. Entonces, nosotros tenemos unos protocolos y procedimientos de atención donde a mí como director me informan sobre cualquier situación de emergencia. Entonces, yo fui informado alrededor de las 12 del día, 12 y 10, que había un incendio cercano. Me desplacé al sitio, como hago con muchas de las emergencias en la ciudad, donde acompaño al personal operativo, cuerpo de bomberos como principal. O sea, los bomberos van, pero inmediatamente ustedes son avisados. Exactamente. O ustedes avisan y avisan bomberos. No, dependiendo, no. Primero los bomberos. Primero el organismo de atención, que es los bomberos. Si se requieren más organismos, todos se activan. Una vez activados, paralelamente, dependiendo del nivel de la emergencia, nos dan aviso a nosotros. Nosotros tenemos diferentes canales de comunicación. Cuando la situación de emergencia es, digamos que de un nivel importante, la llamada es telefónica. No es por el otro canal que tenemos, que es un canal vía un grupo especial. No, es llamada telefónica. Aquí recibió una llamada. Yo estaba en mi oficina, que es en el piso 16 del edificio Plaza de la Libertad, que queda al lado de la Alpujarra. Tenía un visual de esa zona. Un visual del incendio. Yo lo primero que hice es ir a mirar, a ver si veía de alguna situación, pues algo que me mostrara el incendio. No vi ni humo, ni nada. Entonces, tomé la decisión de desplazarme, porque quedaba cercano a la oficina. Yo llegué por la cercanía. En ese momento, solamente habían llegado dos máquinas de bomberos de las tres iniciales que se despacharon. Dos de las tres, porque posteriormente, antes de que ocurriera la explosión, se despacharon otros recursos. ¿Era un incendio? Sí, era un incendio por las condiciones, un incendio en un almacén de pinturas, una bodega bastante grande. Era un incendio que requería, como mínimo, ese recurso que se habían dado. Y está dentro de un procedimiento establecido. Yo llego, entonces, después de la segunda máquina, y empiezo a verificar las condiciones y tratar de mirar y apoyar las decisiones de quién estaba como comandante operativo en el sitio. En ese momento llega el subcomandante de la compañía, que está de turno. No trabajamos en bomberos tres compañías, 24 horas por 48 de descanso. Entonces, el comandante de turno, esa es la persona responsable operativamente frente a una emergencia. Hay que también decir que ese día no estaba el subcomandante de manejo de desastres. Ese día inició su periodo de vacaciones y precisamente estaba volando para un viaje que iba a ser fuera del país, casualmente. Entonces, yo llegué y me quedé ahí, ¿cierto? Apoyando las decisiones del subcomandante, que es el comandante operativo. Y estábamos, que es uno de los mitos, que yo estaba adentro, yo estaba afuera del local, como se ve en una grabación que hay en los videos de unas cámaras de seguridad, afuera del local, en el primer carril de la vía, una vía de tres carriles. Yo estaba en el primer carril, totalmente equipado. Yo tengo un equipo de protección personal, tal cual lo utilizan los bomberos. Yo tengo formación bomberil, no soy bombero profesional, eso no lo he hecho, no he sido mi profesión, pero tengo formación bomberil. El conocimiento para una emergencia. Exacto, y he hecho cursos de bomberos, pero nunca lo he hecho como profesión. Yo estaba equipado, estamos ahí, y de la nada, una explosión. Lo primero que sentimos o que siento yo es una explosión, el ruido. Posterior a eso, siente uno, y yo lo describo como volando por los aires, como una caricatura, que es el cuerpo primero y se quedan los brazos y las piernas, y uno vuela. Ya después, son unos momentos muy confusos porque es el ruido de los escombros caer, yo sentía un peso encima que no me dejaba moverme, el qué pasó, la pregunta del qué pasó, los gritos, ya se siente el ruido de la llama, sin uno poderlo ver porque era una nube de polvo, y yo ya sentía el ruido de la llama, y nosotros, dentro del cuerpo de bomberos y los cuerpos de bomberos a nivel, por lo menos que yo conozca, nacional, e incluso por fuera del mundo, en otras partes del mundo, una alarma, que son tres cornetas, tres llamados, sonidos de la corneta, de las máquinas, cuando hay una situación de emergencia que requiera que el personal evacúe el sitio que se está atendiendo. Sentí las tres cornetas, y yo decía, bueno... O sea, como dejar de eso correr, para que no haya más... Hay un riesgo que obliga a que salgan todos. El mismo personal se vaya en riesgo. Reagrupémonos afuera, porque algo está pasando. Entonces, aquí se sintió las tres cornetas, y empecé yo a sentir la gritería de la gente, y la primera expresión de la persona de al lado, que era el capitán, el que estaba a mi derecha, ya estaba a mi izquierda, todo muy preocupado, le digo yo, Capi, cálmese, y me volteo y lo miro, y él ya tuvo unas lesiones en la cara, muchas esquirlas, la cara ensangrentada, y yo con el peso intento arrastrarme, y ahí veo ya, yo también tuve como una lesión pequeña, pero entonces la sangre mía también cayendo y goteando al piso, me arrastro, pero ya siento el dolor en la pierna. Digo, no soy capaz de pararme. Ya ha llegado uno de los tecnólogos en atención prehospitalaria que tenemos en bomberos, que estaba fuera de la escena, corriendo como a socorrer, y me pregunta, jefe, ¿qué le pasó? Yo, vení, ayúdame a parar, no soy capaz de pararme, intento pararme a dejármelo en los hombros, y no soy capaz. Y les tocó entre dos personas cargarme en silla, sacarme a un sitio. Yo, en ese momento, te digo, Marcia, yo no me iba a dejar trasladar. Mi conductor que estaba cerca le dijo, jefe, lo llevo en el carro. La ambulancia lo llevo, yo no me voy de aquí, porque yo, mi última imagen de lo que estábamos haciendo en operaciones, que yo tenía alrededor de 15 personas adentro, yo no me voy a ir. Hasta que yo no sepa qué, y yo veía... Que salga el último. Personas tratando de bajar, le estaban poniendo escaleras manuales desde afuera para poderles ayudar a descender de un segundo piso, estaban atrapados. Entonces yo dije, de aquí no me voy, ¿cierto? O sea, yo hasta no tener seguridad, que todos se están viendo, no me voy a ir. Y así duré unos, yo no sé, ya ahí sí pierdo 20, 30 minutos al momento en que llega la Secretaría de Salud. Y le dice, ya se tiene que ir. Y se moviliza toda la alcaldía y todos los organismos. Entonces la Secretaría de Salud, que estaba cerca también en su oficina, llega al sitio y al entrar a la ambulancia, que yo ya estaba en la ambulancia, y estábamos esperando ahí, ¿por qué no me iba a dejar trasladar? La Secretaría me dice, pero es que, ¿por qué estás aquí? Yo le dije, no, es que tengo gente allá adentro, yo no me voy a dejar, y yo estoy bien, y me duele, pero yo estoy bien. Y me dice, no, es que usted aquí no se manda, y usted tiene una lesión y nos vamos ya para una clínica. Y ya forma parte del otro grupo. Exacto, y usted hace parte del otro grupo. Entonces, en ese momento iniciamos el traslado. 25 personas fueron trasladadas o llegaron a centros hospitalarios entre civiles y bomberos. Cinco quedamos solamente ese día. O sea, eso fue un martes. Solamente pasamos la noche del martes, cinco personas hospitalizadas. La lesión más grave en ese momento era la mía. ¿Cierto? Yo tuve fractura de cadera, comúnmente llamado cadera, es la cabeza del fémur. Sí. Fui afortunadamente operado ese mismo día. Por fortuna, las condiciones para operarme se dieron. Estaba el médico, el cirujano disponible. El tema para la anestesia yo... El ayuno, todo. El ayuno se dio, porque como era hora de almuerzo, yo no había almorzado, entonces estaba en el ayuno las horas que se necesitan. Todo se dio. Y por fortuna, digamos, las lesiones más graves las tuve yo. Hay un bombero que también tiene una lesión en el hombro y una complicación respiratoria muscular que está en observación y le dio también una afectación a las riñones que también está en observación. Pero digamos que son las lesiones más graves de una situación que puede ser todavía más grave de lo que fue. Fueron cuatro meses de incapacidad. En esos cuatro meses nos imaginamos que tuvo la oportunidad de muchas cosas, de hacer una pausa en la vida, de trabajar también desde el teléfono, desde la casa, de compartir con su familia, en fin. De todo eso vamos a hablar después de nuestro primer corte. Recuerden, ustedes pueden escribirnos al numeral Punto de Giro TM. Estamos con Camilo Zapata Wills, director del Dagred, hoy como invitado especial. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Camilo Zapata Wills es persona decidida Y después de ese accidente hoy agradece la vida A él le gusta el trabajo y no le quedó secuela Él tenía que vivir por Andrea e Isabela Andrea e Isabela Estamos con Camilo Zapata Wills, director del Dagred Andrea la esposa, Isabela la pequeña hija, ¿cierto? Sí, señor. ¿Es así? Así es. A nosotros nos dicen, él es muy serio Pues con nosotros nunca ha sido serio Pues le toca ser serio cuando es el momento Pero hay momentos en que se le ilumina la cara Claro, cuando a uno le hablan de la familia Se le ilumina la cara Esos meses de incapacidad O esos días posteriores a ese accidente ¿Cómo fue ese sentimiento de familia Y el susto también de que todo puede pasar? No, yo te digo, fue muy complejo Porque es que, pues casualmente Mi esposa, su trabajo es en Bogotá La base de su trabajo es en Bogotá Entonces ella viajaba todas las semanas, ¿cierto? De lunes a viernes Ella estaba en Bogotá en ese momento Viajó, pues tan pronto supo de la emergencia Yo me acuerdo que estando yo en la ambulancia Me llamó, pues o me pasaron Quique, el subdirector, que también lo conocemos Jaime Enrique, que es el subdirector de conocimiento y reducción Llegó al sitio y me pasa el teléfono Es más, él no fue conmigo a la emergencia Porque él se quedó en la oficina No era una emergencia grande en el inicio de la situación Entonces cuando él llega, me pasa el teléfono Era mi esposa Y entonces ella me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, no, nada, aquí estoy, tranquilo Pues yo ya tenía, estaba vendada la cabeza Y yo estaba en la ambulancia sentado Nada, y me dice, mándame una foto ¿Cierto? Entonces yo lo que hice fue llamarla Una videollamada Como las mujeres no lo que hago Es que, espérate, yo reviso el celular Y pongo una de las bonitas Yo lo que hice fue llamarla Videollamada Y me puse así Y ella me miraba Y yo le decía, pues que no pasó nada Yo estoy bien Aquí tengo una cortadita Que es mucha sangre Y todo este lado de la cara Esa es una cortadita que no pasa nada Bueno, ella ahí tomó la decisión Ahí mismo se montó en un avión Y voló a estar conmigo Y la niña estaba en el colegio ¿Cuántos años tiene Isabela? Cumple nueve años este sábado O sea, ella estaba en su colegio en clase Y los profesores La profesora de ella Llamó a mi esposa a decirle Me acabo de enterar En el chat o en alguna cosa En el celular Me acabo de enterar ¿Qué quieres que haga con la niña? ¿Le cuento o no le cuento? Entonces mi esposa le dice No, no le cuento Déjala llegar a la casa Que yo le cuento allá Entonces ella la esperó en la casa Y le contó Y se fueron para el hospital Sí, es muy duro Los primeros días fueron muy complejos Porque a pesar de que Me operaron muy rápido Uno queda completamente inmovilizado Pues la pierna izquierda Era grandísima Llena de morados Yo no podía moverla El dolor era impresionante Entonces todo lo que yo hacía Tenía que hacer con apoyo Pero a la niña Como que al principio Se impactó mucho Pero ya después Se volvió normal Además de que yo se le hice normal Camilo Es que por su trabajo Sabemos que Sabe a qué hora se entra Pero no sabe a qué hora sale A veces los horarios No coinciden para almorzar Para desayunar con la familia Pero bueno Pues aquí nosotros Hacemos la manera Que a esta hora de la noche Pues usted tenga acceso A Andrea Y a Isabela Qué bueno Cami estamos súper orgullosas de ti Te queremos muchísimo Ha sido un duro aprendizaje Para todos Pero estamos orgullosísimas De todo lo que has logrado Y de todo lo que haces todo el día Te queremos muchísimo Te amo papito Muy hermosa Es igual de tímida al papá ¿Sí? Sí Es que yo soy muy tímido La gente dice que yo soy muy bravo Pues yo soy tímido ¿Se ha visto que cuando son tímidos Le vienen como bravos? O bruñones Niños Por no mentiras La niña Es una belleza Mi familia Yo me siento muy contento De la familia ¿Cómo es entonces ese Ahora que decías Que Andrea está en Bogotá Toda la semana Entonces es que Papá, mamá Ama de casa Atención de desastres En la casa ¿Cómo es eso? Mira ha sido muy complejo Eso llevamos Desde julio del 2015 Empezó como algo temporal Que se nos fue Alargando Yo viví Los primeros dos años Con mis papás Nosotros estuvimos Estuvimos en un viaje Vivimos en Chicago Y regresamos Y vivimos con mis papás Entonces De alguna manera Cuando se presentó Que Andrea iba a estar viajando Que yo iba a estar Cuando empecé a trabajar En la alcaldía Nuevamente en gestión de riesgo En el 2016 Y que casualmente Se presentó Una enfermedad de mi papá Mi papá sufrió Un tumor cerebral Que pues falleció En noviembre del año pasado Entonces Digamos que todas esas cosas Me llevaron a que No nos moviéramos Y no buscáramos Un lugar para vivir nosotros Y seguimos viviendo Con mis papás Me ayudó mucho Porque El cuento De tener el soporte Que lo decías ahora El soporte De yo poder tener Estos horarios Donde uno sabe Que sale Y yo lo tengo Todavía como una religión Es Yo organizo a la niña Y a mí no me pregunten nada Entre las seis Y las siete de la mañana Que es la hora En que yo organizo a la niña Y la montó al bus ¿Por qué? Porque yo por la tarde No sé si voy a estar Al final del día No sé Pero ese momento Es muy lindo Y ese momento Digamos que no es solo Por tu trabajo Casi de todos los papás Es así Porque todos los papás Y las mamás Y lo hago mío Es mío Y no me ayuda Y no me ayuda a nadie No necesito ayuda Soy yo O sea el peinado Con el que llegue Isabela Es hecho por camino Despeinado No se deja peinado No le gusta que la peine Muy ocasionalmente Pero sí El peinado Que tenga despeinado Ese es del papá Lo que lleve lonchera Es del papá Entonces Me ayudó mucho Tener a mi mamá Porque ella llegaba a la casa Y estaba mi mamá Claro Ya ahora hace Más o menos seis meses Estamos viviendo Por fuera de la casa De mi mamá Es un momento distinto Ya pues Cambian las cosas Afortunadamente Las condiciones laborales De mi esposa Cambiaron Entonces Estaba pasando Dos, tres semanas En Medellín Y una semana De hecho pues El día de hoy Está viajando ¿Qué hace tu esposa? Andrea ¿Qué hace? Mi esposa Trabaja en una Cadena de supermercados De bajo De descuentos Ah ya Para no dar el nombre aquí Pero ella trabaja Es una empresa nueva Muy buena Está muy contenta O sea que su trabajo Seguirá siendo de esa manera Viajando mucho Y para eso estoy yo Es lo que yo le digo A todo el mundo Es parte de lo que Nosotros decidimos Tomar en la vida Y lo hago Con mucha tranquilidad Es que el viajar Tanto pensaría uno Que pronto Es a zapatas Piloto Pero no es Ojalá Tendríamos descuento En tiquetes Imagínese Caneca Bueno De la niñez Camilo ¿Qué recuerdos hay? Porque pues ya Acabamos de Contar la parte Del papá Y la vida en familia Son tres hermanos Camilo es el mayor Soy el mayor De tres hermanos Marce ¿Y cómo es Camilo? Como hermano A ver contemos un poquito Esa historia ¿Y desde dónde empieza? ¿En qué barrio? Nosotros iniciamos En el barrio En la Almería Arriba Santa Mónica Antes de Santa Mónica Por la 35 Por el tanque Exacto Antes del tanque Por allá vivimos Fue la primera casa Que mis papás Tuvieron Mi papá Una persona Que toda su vida Trabajó en una empresa Que hace envases De vidrio Toda su vida Y bueno Su primera casa De ahí Nos mudamos A un barrio En el poblado Muy bueno El Remanso Era un barrio Muy bueno Para Como se dice Para criar hijos Porque Los que conocen El Remanso El Remanso Es una urbanización De edificios Donde las zonas comunes No tienen vehículos Son libres de vehículos Los parqueados Están en el sótano Entonces Seguían estando en barrio Seguían estando en barrio Pero cerrado Con una única Entrada-salida Donde los niños Estaban protegidos Entonces La tranquilidad De los papás Nosotros éramos Un montón de muchachitos Que corríamos Por todas esas zonas comunes Y los papás Estaban tranquilos De ahí Estuvimos viviendo Como a los Más o menos Cálculo yo Unos ocho años Tendría yo Nos fuimos a vivir A un barrio Cerrado Mi papá era una persona Que le daba seguridad Tener urbanizaciones Cerradas En el poblado En la parte alta De las transversales Y de ahí Vivimos la gran parte Del tiempo Hasta los 18 años Que mis papás O mi papá Se trasladó A trabajar a Bogotá Yo Nosotros En ese espacio En el año 86 Vivimos Una experiencia muy buena Como familia Y nos fuimos Mi papá Haciendo una especialización Y una pasantía En Estados Unidos Con toda su familia Estuvimos un año Por fuera Una experiencia muy agradable Yo tenía 13 años Ahí Y juicioso como hijo Yo he sido muy juicioso Deportista Poco deportista Y el más juicioso De los hermanos Vamos a ver si es verdad Si será un más juicioso De la familia ¿Qué opinará La señora Patricia? Doña Patricia ¿Usted qué opina Del hijo suyo? ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Muchísimas gracias Por aquí tenemos A su hijo Camilo El mayor Que dice Que es muy juicioso Que no dio nada Que hacer Que mejor dicho Pues Una lumbrera Estoy aquí Muy sorprendida De esta llamada Pues les cuento Que sí Camilo es el mayor De mis hijos Y de verdad Pues que Una persona Muy especial Muy querida Un buen hermano Pues como todos Los muchachos Lógicos Tenía sus momentos De mucha Juventud Y con un grupo Muy querido Que siguen siendo Sus amigos De hoy Pero la verdad Que fuera De lo que La vida natural De un joven Afortunadamente Me tocó Muy reservado Siempre Donde vivimos En urbanizaciones Cerradas Conformadas Por personas De las mismas Ideologías Y manera De criar Entonces tuvimos Ese apoyo Como de grupo Además Claro Claro Que sí Muy emocionada Aquí Atendiéndolos A ustedes Doña Patricia Y cuando él Empezó Como dice ella En sus años Que tuvo juventud Ahí mostraba Ella que quería Estar En esta labor De voluntariado O le decía Mamá Yo quiero meterme En esto Quiero ayudar Con esto Y de pronto Uno como mamá No mi hijo Eso es muy peligroso Mejor no se arriesgue O como fue Esos inicios Donde usted dijo Este se me va a ir Por este lado Camilo siempre Ha sido muy solidario Le llega Mucho El tema humano Y la Y la dificultad De los que menos Tienen De los menos favorecidos En cualquier Sentido Desde joven Desde niño En el colegio San Ignacio Es un colegio Que forma En esos valores Y por eso elegimos Ese para nuestros hijos Se destacó en eso Porque fue Voluntario Allá Desde muy joven Sí Él Él perteneció A la brigada De rescate aéreo Después de regresar De Bogotá Ellos hicieron Ellos hicieron Y que lo ayude Como lo ha ayudado Porque La La última experiencia Fue bastante dura Muy difícil A mí me dejó Congelada Como dice Isabela La hija Camilo Mi nieta Mi abuela quedó Congelada Claro A propósito Doña Patricia Usted se escucha Bastante joven Usted como le ha ido Como abuela Ah no Lo mejor que me pasó En la vida Sí ¿Cuántos nietos son? Son tres nietos Dos mías Tengo tres nietas Mujeres Las tres Isabela aquí Y dos que viven En Miami Hijas de mi hija Menor Pero nos ha dado vida A estas chicas Sí Pues doña Patricia Muchísimas gracias Estamos aquí Con su hijo Hablando acerca De la vida de él De la profesión de él Y qué bueno Que usted estuvo Con nosotros Dando testimonio Precisamente De cómo Fueron sus inicios Y todo lo que Representa Camilo Para ustedes Ay sí Bueno Un abrazo para él Y sí Toda la familia Vive muy orgullosa De él De su profesionalismo De ponerla En función de los demás Y como le digo Pues pidiéndole a Dios Todos los días Que Que lo cuide Sí Porque Porque nos tiene que cuidar A todos Y que siga mutilado Así Que siga mutiladito Ah no Quedó como un bizcocho Yo le dije Que había rejuvenecido En el tiempo Que estuve encapacitada Bueno Doña Patricia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por recibir esta llamada Muchas gracias Muy bien Que esté muy bien Feliz noche Y a una mamá Va a empezar a contar Las cosas Que nosotros Con ganas De que nos contaran Las que queríamos No mi santa madre Yo les digo Eso es un tesoro Uno Todo el mundo Dice que la mamá Es lo mejor Pero mi mamá Tiene una característica Y es la capacidad De asumir Ella Las situaciones difíciles Y proteger Pues a la familia La enfermedad De mi papá Es un ejemplo Mi mamá Siempre Al lado de él Y era La fortaleza Detrás de esta situación Y así ha sido siempre Pero sí Como dice ella Congeló Mi mamá Como anécdota Pobrecita No fue capaz De ir A visitarme Al hospital Ni a visitarme El primer día Que llegué a mi casa Y yo creo que es que Le ha tocado también Una etapa tan dura Todo lo que vivió El año pasado Para que ahora Salga una cosa Que así sabíamos Que se iba a superar Es un choque Muy duro Como familia Y coincidencias Mi papá Todo su tratamiento Fue en el hospital Pablo Todo Que agradezco Internamente Aprovecho Porque allá Nos atendieron muy bien Con mi papá Pero conmigo Entonces mi mamá Volver al Pablo Tobón Esta situación Ella no dimensionaba Pobrecita Le ha tocado Muy difícil Y como le digo yo A mi santa madre Ahora es a disfrutar Y que aproveche A disfrutar De esas nietas Y ahí se nota Que las está disfrutando Y como decía Caneca Se le oye La voz de juventud Vamos a hacer Una segunda pausa Y cuando volvamos Vamos a conocer Todo ese trabajo Que hizo en el metro De Medellín En el terremoto Del eje cafetero 1999 Y que se está trabajando Por la ciudad Y la bailada Claro No sé cómo va a ser Pero de alguna forma Tenemos que descubrirlo Numeral Punto de Giro TM Ya volvemos Estás viendo Punto de Giro Camilo Zapata Wills Él tiene una colección Donde está el celular Del día de la explosión Dice que le encanta bailar Y lo hace con proeza La comida que le gusta Sin duda Sin duda Es la hamburguesa Ay María Y usted donde investiga Tanto mecánica Hombre Lo que siempre le decimos Aquí a los invitados Uno en Google Dice Camilo Zapata Wills ¿Qué come? ¿Qué come? Hamburguesa en todas Sus presentaciones En todas sus presentaciones ¿Hasta sin carne? No, así no Sin carne sí no Cualquiera Que solo el pan y la salsa No, no, no La carne es lo importante Aquí no pues No, no hemos entrado No, por Dios Tampoco hasta allá La hamburguesa de lechuga No, cierto que no Eso no sale ¿Y conservas aún El celular del día de la explosión? Sí, claro Lo único que resultó afectado Que pérdida total Se puede llamar Fue el celular Yo tenía en la mano El celular y el radio Los dos se me perdieron De hecho Lo primero que yo pedía Cuando me sentaba Me sacaron del sitio Y me pusieron Eran como unas Un par de bloques De concreto Que estaban en una esquina Y ahí me senté Yo les decía Y a todos El comunicador Andrés Manrique De la alcaldía Que estaba conmigo ahí A los bomberos En la cabeza De los comunicadores De ustedes En la cabeza De los comunicadores De nosotros Sí señor Y a los demás Que estaban a mi alrededor Yo les decía Necesito un celular Y un radio Rápido Tráiganme un celular Y un radio Porque necesito comunicarme O sea Porque yo me quedé Sin los medios De comunicación Después recuperaron Del sitio El radio Y el celular El radio Quedó bueno El celular No dejó de funcionar Yo lo conservo Eso queda como un recuerdo Como un trofeo De guerra Y en algún momento Habrá que sacar Algunas cosas Que hay Algunas fotitos Y otras cosas Que uno conserva Es que ese celular Me acompañó a mí Durante todo El trabajo La gestión Sí Y yo ahí tengo Muchos recuerdos Pero sí Lo conservo también Como una muestra De lo que ocurrió Eso es parte De la historia Y de las colecciones Siguiendo con eso Todo lo que le regala Isabela Lo tiene usted Dibujos Dibujos Confites usados Pedazos de plastilina Todo lo que ella me regala De hecho anoche Del día del padre Del cumpleaños Anoche Como es normal Los que tenemos hijos Hay días en que son muy juiciosos Otros no tanto Anoche no estaba tan juiciosa Y cuando se acostó Se acostó medio 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 Brava Y a los 5 y 10 minutos Me llama Y ya pues como que se dio cuenta Que había hecho pues Había estado como mal Como groserita Y entonces Me dice Ahí se me cayó Y me dice Ahí se me cayó un papel Para que lo recorga Entonces lo recorgué yo Y era un dibujo Yo le dije Eh como está bonito este dibujo A mí no me gusta Ahí le dije Bueno yo me voy a quedar con él Claro que sí Y era un dibujo para Un dibujo para mí Porque dice Aquí lo firmé y todo Entonces era Ella había hecho un dibujo La Lucía Que estaba como arrepentida Pero pues para ella O sea no se preocupe Que ese que a mí no me importa Ahora la vida Pues definitivamente Cobra un sentido muy especial Cuando hay ese ser querido Esa familia A la esposa A la hija Pero yéndonos años atrás En el 99 Es uno de los recuerdos También que No sé si hay recuerdos físicos Pero hay muchos recuerdos En la mente Y en el corazón De ese terremoto De Armenia Donde Antioquia Jugó un papel fundamental En la atención De ese desastre Marce Yo en esa época Era socorrista Empecé en el 96 99 Y era socorrista voluntario Un socorrismo Que los que hemos estado Tanto tiempo en esto Es muy distinto O se ha transformado mucho A lo que es actualmente Trabajamos casi que con las uñas ¿Cierto? O hay mucho más profesionalismo En el voluntariado Nosotros éramos un grupo De amigos Comosos Y entonces Yo me acuerdo Que yo estaba almorzando En esa época Estábamos en un apartamento En un piso 12 Almorzando Estaba con un primo Y sentimos El temblor Y bueno ¿Qué habrá pasado? Porque fue bastante fuerte Se sintió bastante fuerte Y empezamos a llamarnos No había Pues los celulares Eran muy escasos Sí Todo el mundo lo tenía Entonces empezamos a llamarnos Y yo tenía Dentro del grupo Estaban otros dos primos Y quedamos en que Estábamos atentos Recibimos un llamado Que activaban A los grupos de Medellín Y a las 7 de la noche Yo fui trasladado Llegamos inicialmente A Pereira En un avión Que casualmente Estaba en el aeropuerto Y dijo Yo tengo que ir a Cali Pero yo paso O sea Lléneme De socorristas Yo los llevo Yo los descargo En Pereira O en donde pueda aterrizar Y yo me sigo para Cali Eso hicimos Llegamos a Pereira Inicialmente Nos trasladaron Por tierras tamanizales Ahí nos pusimos Al frente Pues en el puesto De mando En su momento En la Cruz Roja Y empezamos a trabajar Como la delegación De Antioquia Desde el aeropuerto Bastante complejo Llegamos Al aeropuerto Primero Pero no nos quedamos En Manizales Nos fuimos para el aeropuerto De La Tebaida ¿Cierto? Y ahí empezamos Primero con la operación De traslado De pacientes En los primeros aviones De la Fuerza Aérea Hércules Que llegaron entonces A este aeropuerto A las 3 de la mañana Llegaron los primeros aviones Y empezamos a trasladar gente Era impresionante La cantidad de gente Que sacábamos Camillas Y puertas De casas Utilizadas como camillas Todas trasladándolos Para Bogotá Para poder ser atendidos Yo estuve 3, 4, 3, 4 días Realizando Apoyo en el aeropuerto Y estuve También Haciendo operaciones De rescate En la estación De policía Que colapsó También en ese momento Y eso se podría decir Que es la tragedia La primera tragedia De grandes proporciones En la que En la que hubieras estado Con la que debutó El profesionalismo Digamos que Porque ha habido Tragedia más grande En Colombia Pero ya por la edad No da A mí me tocó La primera Que estaba Me acuerdo Haciendo el curso De socorrismo Fue un accidente aéreo Que tuvimos Con un avión De la empresa Aces La que ya no existe Que salió De Lola Herrera Y subiendo Tomando altura Por los lados De Alta Vista Se estrelló Y resultaron Pues fallecidas 17 personas Que iban En este avión Esa fue la primera Donde los cuerpos Los trajimos Aquí a una Hangar Del programa Aéreo de Salud Y ahí pues hizo Como la clasificación Esa fue Pues la primera Digamos Pero yo he estado En accidentes aéreos Varios Pero la más grande Digamos por complejidad De la emergencia Como tal Si es la del eje cafetero Bueno Y ahora que está En el Dagred Cierto Pero usted también Estuvo en el Simpad ¿Cómo fue esa experiencia En el Eso fue como En el año 2008 Más o menos 2008 Yo en el 2008 Estuve en el Simpad Trabajé Desde el 2008 Hasta el 2012 Fue Muy bonita Porque Yo llegué El Simpad Era una subsecretaría Trabajamos mucho Desde el primer año Identificando Que se necesitaba Fortalecer Y convertir esto En algo más Que una subsecretaría Dependíamos De la Secretaría De Medio Ambiente En ese momento Se dio Para el final De la administración De Alonso Salazar El acuerdo Con el Consejo Para transformarla En el 2012 La administración De Aníbal Gaviria Entonces La creó Yo salí En agosto Del 2012 Muy bonito Y muy formador Yo digamos Que venía Del metro De trabajar Siempre Como por la En gestión De riesgo Empecé Como jefe De servicios Generales Y después Me fui A la brigada Siempre en la brigada De emergencia Pero después A coordinar La brigada De emergencia Del metro Y cuando a mí Me ofrecieron eso Yo dije No, esto es demasiado Esto es muy grande La disponibilidad La responsabilidad Y bueno Salí elegido Por el alcalde Alonso Salazar En su momento A quien agradezco Pues la oportunidad Que me dio Para trabajar ahí Y me llené Digamos que Una formación Muy bonita Pues es un aprendizaje Muy grande Con tragedias Muy grandes Marci Pues a mí me tocó Yo llevaba Tres meses Cuatro meses Y me tocó El desastre Del deslizamiento Del socorro 28 personas fallecidas O sea Me tocó duro A mí esos cuatro años Me tocó muy duro Y Camilo Zapata Ya es un referente Incluso cuando se ve En los medios de comunicación Y cuando está en la calle Yo me imagino Que también Está tranquilo Almorzando Con la esposa La mamá La niña Y le dicen Mire, mire lo que está pasando En tal parte de la ciudad Porque la gente Ya lo empieza A identificar Con ese factor de riesgo La gente en Medellín Realmente Tiene muchas inquietudes Mantiene un Un Constante ¿Cuál es la palabra? Digamos Una inquietud Una constante inquietud Sobre cómo prevenir Los riesgos En la ciudad Quisimos recoger Algunas de esas Perfectas Yo pienso Que uno de los factores Principal Principales De desastre Son Es la La contaminación Que tapona Mucho las quebradas Los alcantarillados Y eso produce Mucho represamiento Que es uno De los desastres Más comunes En nuestra ciudad El principal factor Para mí Son las casitas De la gente Más humilde Más pobre Que hay A las orillas De los ríos A las orillas De las quebradas Para mí El principal factor Es la educación De las personas O sea El conocimiento De las personas Para ayudar A mejorar El medio ambiente Mejorar El entorno Yo pienso Que eso Primordialmente Ayuda mucho A mitigar Los riesgos Uno de los principales Es la construcción De viviendas En terrenos Movedizos Y claro También Cerca quebradas El desbordamiento Todo eso Con factores De riesgos Principalmente Las lluvias Los deslizamientos Que se causan En las comunas Por la falta De arbolización Y mala construcción A la hora De las viviendas A la hora De formar Las viviendas En la no La protección De las laderas Puede crear Un deslizamiento De masas De tierra Que puede generar Muchos accidentes Y pérdidas De vida Pienso Que no estamos Preparados Para un caso De sismo Pues la ciudad Se colapsaría Las malas construcciones Definitivamente Hay que poner Mucho cuidado Pues con eso Que las personas Que están construyendo Hagan las cosas Pues con regla Para que no Evitar una catástrofe Pues bien grande Bueno panorama De riesgo Que nos cuentan Los ciudadanos Están por el lado Que es La mayoría O hay unos Factores de riesgo Que ustedes Estén detectando Últimamente No Marce Yo creo que Lo que oímos Hoy Es de alguna manera A mi me da Alguna satisfacción Y alegría Porque es que La comunidad Está consciente De lo que tenemos Alrededor Faltan de pronto Algunos tecnicalismos Se vuelve Pues uno En la medida En que está metido En este cuento Se vuelve más técnico Y más detalle A más detalle Conoce la situación Pero en términos Generales Eso es lo que Nosotros tenemos Las lluvias Son una amenaza Por la cantidad De quebradas Y ríos Que tenemos En nuestro valle Que es un valle Con altas pendientes Que generan Inundaciones súbitas Los deslizamientos Por las mismas condiciones Se pueden generar Situaciones De riesgo O emergencia Las malas prácticas Constructivas Son importantísimas Frente al tema De gestión de riesgo Una buena construcción Nos puede evitar Muchas situaciones O una mala práctica Constructiva Y no solamente En el tema Que se ha vuelto de moda De los grandes edificios Mal construidos Yo estoy viendo La construcción básica De una casa Del segundo piso Tercero Cuarto Quinto Sexto Que hacemos Para cada vez Que la familia El aire Cada vez que la familia Va creciendo Y ahí hay unos riesgos Muy altos Es que precisamente La topografía De Medellín Por ser montañosa Y todo esto Pues digamos Que las lluvias No se pueden parar O los incendios Pues se pueden prevenir Pero lo más importante Es salvar vidas Y lo que hace el departamento De administración De prevención Y riesgos De emergencia Es evitar Que se pierdan vidas O que alguien Resulte herido Entonces El llamado Es a que usted Si ve alguna Emergencia Algún riesgo Pues se comunique De donde Bueno Nosotros tenemos La línea gratuita 1, 2, 3 Como línea De atención De emergencias Ahí se puede reportar Cualquier situación De emergencia De ciudad Y lo más importante En esta línea Gratuita Es que puede ser Atendido Por todos los organismos Que tiene la ciudad Para la atención De emergencias Es decir Bomberos Bomberos Policía Grupos de socorro Atención en salud Se redirecciona Que es lo importante Exacto El 1, 2, 3 La base Para la central Que lo que nos ayuda Es a tener Todos los recursos En un solo lugar A través de una única herramienta Y nos permite Coordinar la atención De acuerdo a las competencias Entonces Un accidente de tránsito Que tiene lesionados Y que los lesionados Son extranjeros Entonces va a tener La atención en movilidad Bomberos Salud La atención de migración ¿Por qué? Porque ahí es donde Coordinamos todo Es el número único De emergencias Y para eso Tenemos que tenerlo consciente Recuerde Gratuito Uno de ustedes Muy fácil Desde cualquier teléfono En 10 segunditos Director La experiencia Que tuvo Pasada De 4 meses Con terapias Con fisioterapia Y que lo vimos entrando Gracias a Dios Caminando muy bien Y por eso pues Se libra de la bailada Porque sabemos Que no se puede Porque lo hago muy bien Marce Pero me alegra mucho Eso nos contó Andrea ¿Qué le deja para la vida En 10 segunditos? En 10 segunditos Seguir para adelante Lo que hago Me apasiona Y lo volvería a repetir Si es necesario Disfrutar cada segundo De la vida Eso es lo más importante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber estado Hoy con nosotros Fue un placer Un saludo En la casa Y a doña Patricia Que lo ve como el hijo ejemplar Muchas gracias Muchas gracias Gracias Marce Y pues gracias a todos Por acompañarme En estos 4 meses De incapacidad Porque de verdad Las voces de aliento Fueron muchas Desde diferentes lugares Y personas Camilo Zapata Zapata Wills Director DeldaGrade Buenas noches ¡Gracias!